En Central de Reservas creemos en la tecnología como motor de progreso, pero no somos robots, sino personas ayudando a personas. Creemos en el valor que dejamos, un valor que no reside en hacer grandes cosas, sino en el arte de hacer las cosas bien. Y apostamos por el disfrute, porque disfrutar del viaje no es solo posible, sino también necesario. Cada elección cuenta. Por eso nos enorgullece confesar que somos la opción más inteligente para tus viajes, porque reservar Smart significa viajar mejor. Smart Choice. Central de Reservas.